Y vamos a gozar, vamos a bailar Las parrandas, la alegría, el sabor, el estilo De tu Orquesta Folclórica Nacional, Superdimensión del Perú ¡Categóricamente Superbión! ¡Vamos! Jaime León Tiquias y Américo Tiquias Mendoza ¡Qué buena dupla! Y gracias a Yossi Producciones, RH, el sello de la amistad ¡Ay, qué rico! ¡Eso! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así me gusta! Y llegamos a tu corazón Con Yossi Producciones RH, el sello de la amistad A bailar, a bailar Daniela Mallea Quispe ¡Nos vamos a Puno! Con ganas ¡Luz Erika Guerra! ¡Cosa, gosa, gosa, gosa! ¡Vamos! ¡Maristón Lozano Roja! ¡Ahora qué dirás! ¡Guanas, ramos, escobar! ¡Baterín, guachos, flores! ¡Genti, guachos! ¡Así, así! Y ahí están los parranderos ¡Gosando! Rodi Padrán León Hugo Padrán Flores Y esposa Lucila León Tiquias ¡Con gusto, con gusto! Judy Lady Y Jocelyn ¡Al viño Romero! Así, 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 así se goza, así se baila Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Yo te he pedido que te callas Te he suplicado que no vuelvas En su momento yo te dije Que te largaras de mi vida ¿Por qué entonces me buscaste? ¿Por qué carajo no te has ido? ¿Por qué entonces me buscaste? ¿Por qué carajo no te has ido? El amor me está matando El amor me acabará El amor me está matando El amor me acabará Al amante yo te he entregado Todo, todo, todo mi corazón Al amante yo te he entregado Todo, todo, todo mi corazón A bailar Julián Alguiño Aguña y esposa Yeni Manrique Chagüeya Y así, así, con gusto ¡Movidito! ¡Qué bonito! Darío de la Cruz Lomero y esposa Ana Oroya González Corti funciras ¡Eso! 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 ¡Vosá! ¡Vosá! ¡Onza! Policlórica Nacional Super Dimensión del Perú ¡Categóricamente superior! ¿Si o no? Baile León Tichas Y Américo Tichas Mendoza Así bailamos, así bailamos Miguel Fulca Mangyanqui Y esposa Milda Remusco Y esa parejita Rodrigo Tixe Tomar y esposa Herminia Jesús Amos Cristian Y Jessica Tixe Jesús ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! 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 ¡Si o no! ¡Serafina Mendoza! ¡Bailamos! 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 Solo para ti! Solo para ti ¡Bailamos! ¡Bailamos! Del Perú ¡Baila, baila! Daniel Guerra, Dios Rosa Alicina Arauco Así, 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 zapateadito, 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 bien quizadito